Hola motoristas, moteros, motoadictos y otros especímenes de las dos ruedas. Hola amigos y lectores de moriwoki.com. Hoy os presento la KTM RC390. Bueno, qué deciros sobre esta moto. Es divertida, divertida, divertidísima. Y bueno, no hace falta tener 18 años, sino que con 63 bien cumplidos, uno se lo pasa pipa, así directamente con esta fantástica KTM, que parece un juguete, pero bueno, que no tiene tanto de juguete. Pues es una moto muy, muy seria. Una vez que te subes a ella y empiezas a conducirla. Todos son facilidades, a pesar de este aspecto radical, super racing, que veis. Es así realmente la moto, muestra esa esencia, pero luego da unas facilidades para conducir que te sorprenden. Incluso con mi tamaño, como siempre suele decir, te queda pequeña, no te queda pequeña la moto. Bien, me quedará pequeña en la foto, yo no digo que no, pero lo cierto es que me he encontrado a gustísimo, super natural en ella, conduciéndola en todo tipo de escenarios, incluida la ciudad, por supuesto. No, 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 no. ¿Qué habla de este modelo? Pues empecemos por la postura. La postura, evidentemente, es de una R totalmente, los semimanillares arrancan por debajo de la tija, aunque se elevan luego, luego después, hasta quedar en línea prácticamente con la tija superior. Y las estriberas, digamos, no son las de una R pura, muy atrás y muy arriba, sino que vamos a decir que son más bien las de una naked muy deportiva, para ponerlo en un punto más o menos ajustado a la realidad. Vaya, al final, bueno, el asiento queda un tanto elevado para lo que es el cuerpo de la moto, pero tu posición sobre ella, pues es efectivamente echada hacia adelante, como no puede ser de otra manera, pero con las piernas replegadas suficiente, pero no una cosa exagerada para otros escenarios distintos de lo que sería la pista. Bien, y vamos a ver con un poco más de detenimiento esta RC390. Vamos a ver detalles de cómo ha cuidado KTM el remate Racing en este modelo para principiantes. Vamos, fantástico, ¿no? Fijaos en el silencioso, un escape que sugiere a la competición totalmente. Bueno, ahí veis el basculante, que es clásico de KTM con esas nervaduras que le dan una solidez tremenda. Bueno, el amortiguador, el detallito del tapón dorado en el depósito del líquido del freno trasero. Y ahora vemos aquí los semimanillares que, como hablábamos, arrancan efectivamente por debajo de la tija superior, pero, como veis, se elevan luego después para dar al final una posición no tan extrema y tan radical como en algunas deportivas. La soberbia horquilla invertida, como veis, con regulación, como las grandes motos. Y bueno, la pantalla con toda la información que podéis ver aquí y toda la electrónica que lleva, que a pesar de ser un 390, pues bueno, lleva su ABS con dos opciones, lleva su Quipsister, y como hemos comentado, y lleva también su control de tracción. En cuanto al comportamiento dinámico, en curva y demás, pues sencillamente, como decías, si todo son facilidades a la hora de abordar virajes con ella, es simplemente el pensamiento el que dirige todo. Cualquier gesto de nuestro cuerpo, esta RC390 lo interpreta inmediatamente y se tira por la curva, por el lápice, o nos saca de ella, simplemente con un gesto del pensamiento, como digo, es todo súper rápido, súper directo. Y bueno, para aquellos que empiezan en el mundo de la moto, es una moto, un modelo ideal para iniciarse en la conducción deportiva, desde luego, y en el que tendrá una primera tarea a la hora de graduar el grado de inclinación, por bueno, ya que es tan rápida inclinando, que ahí tendremos que, no quiero decir que sea brusca, quiero decir que es rápida, entonces tendremos que ajustar una graduación a medida que inclinemos más, menos, en fin, lo que necesitamos en cada curva y en cada trazado. En cuanto al paso por curva, paso por curva rápida, vas perfectamente acoplado con esta ergonomía que veis, en la que, vamos, yo no sé, miro la foto de la moto sola y veo que le falta el piloto encima, tiene marcada su silueta cóncava para albergar nuestras piernas y nuestra filosonomía, te acoplas a ella fenomenal y en el paso por curvas rápidas formas un conjunto compacto con esta RC390 que le da un paso por curva muy, muy firme, Jolini, que recuerda, no sé, te hace tener la sensación de que estás en el mundial de Super Sport 300, metido con esta maravilla. Sobre el motor, el motor lo arrancas y se escucha ahí casi una máquina de coser al redentí, con estas medidas tan estrictas que tenemos en cuanto a, bueno, a medio ambiente se refiere, ya sabéis, sin embargo, cuando le abres el sonido cambia y de la admisión emerge un, bueno, pues un bramido, que no te, no sé, no te hace pensar que sea un motor monocilíndrico y tan pequeño. Luego las vibraciones son llamativamente simuladas para ser un monocilíndrico, hay momentos en los que, Jolín, caramba, estaba dudando, no solamente por eso, sino también por la forma de subir de vueltas tan ágil que tiene el motor, de si estaba conduciendo un bicilíndrico, un monocilíndrico, no, no, es un monocilíndrico suavísimo, como digo, en cuanto a las vibraciones y también en cuanto a la entrega de potencia totalmente predecible, con un cambio de tono y de genio a partir de las 4.000 vueltas, que sube con una facilidad asombrosa hasta el mismísimo corte que está en las 10.000. Todo ello facilita más todavía esa conducción, haciendo un conjunto que sincroniza con nosotros, bueno, en cuanto hayamos hecho apenas unos kilómetros. ¿Qué deciros? Bueno, pues es una moto ideal para la gente joven, por supuesto, pero insisto, para la gente joven de espíritu, porque yo me lo he pasado como un indio con ella y lo que diría a los más jóvenes es que aprecien en una moto, para ellos, para los principiantes, que no han tenido más motos, bueno, pues que aprecien las calidades del remate de esta moto, que son propias de una 1.000 o una moto muchísimo más cara, ¿no? El tejido antideslizante de los dos asientos, para el conductor es prácticamente una silleta de carreras, ¿no?, que te da una fijación y recibes toda la información que te manda la moto, la calidad de los plásticos y detalles en los acabados, como esas, las tapas, no sé, doradas de los depósitos de ambos, del líquido de ambos frenos, ¿no?, la parte dorada del buje, la corona, etc. Es una moto muy, muy bien rematada, que luego además lleva su paquete electrónico también, también. El paquete electrónico está dirigido a por una pantalla que es un verdadero lujo, en un modelo así, en el que, bueno, puedes graduar el Quick Shifter, que también va equipado con él para el cambio, aunque de verdad os digo que va tan suave y tan sincronizado el cambio y el embrague, y demás, que es solamente, bueno, va sincronizado de una forma que casi me dirá que no te hace falta el Quick Shifter, pero bueno, aún así lo lleva, es desconectable, tiene su control de tracción, y tiene un ABS en dos modos, un modo supermotard, que te libera el ABS trasero, y un modo de carretera, bueno, pues, para actuar sobre ambos trenes. Acabando ya con el remate, los dos espejos, es un verdadero lujo la panorámica que te muestran de la parte trasera, y el carenado, aunque lo veáis pequeño, y recortado, como corresponde a una deportiva, con la forma que tienes de acoplarte en esta moto, la autovía resulta mucho más confortable de lo que pueda parecer. Lo mismo digo para el pasajero, el pasajero, bueno, os da a reír casi, ¿no? Aquí subido en el palomar, ¿no? Sí, sí, efectivamente, va a una altura realmente llamativa, que te cuesta alzar la pierna para subirte tú, a conducirla. Bueno, pues el pasajero no resulta tan incómodo, o sea, no es un asiento de fakir tampoco, y bueno, es más llevadero, simplemente más llevadero de lo que parece. ¿Qué más hablaros? ¿Qué más? Bueno, fijaros en otro detalle más, el escape, ¿no? Que es llamativo, un escape que muestra aspecto racing, lo mires por cualquiera de sus ángulos, en fin, la estrechez del conjunto, que ya os podéis hacer una idea, que es casi, es poco más que el de una bici, la frenada, es soberbia, contundente, solo lleva un disco, sí, pero no necesita más, y luego la consistencia de la horquilla invertida, firmada como siempre para KTM, por VP, es absolutamente sólida, como el pilar de un puente, y aquello de que solo llevas un disco, y notes, no sé, ni el más mínimo síntoma de torsión, ¿no? Porque hacia el lado de donde está el disco, cuando frenas a muerte, por decirlo así, de esto no hay nada de nada. ¿Qué más? ¿Qué más contaros? Pues bueno, aparte de lo que os he dejado, viendo la moto al detalle, poco más, poco más, contaros en este vídeo, porque hay mucho de qué hablar, pero lo dejo como siempre, para nuestro reportaje, que podréis leer, en moriwoki.com, allí os espero, muchas gracias. ¡Gracias!